Mauricio Liscano es director del Departamento Administrativo de la Presidencia y en diálogo con Disruptiva presenta el balance y las consideraciones que debe tener el Gobierno Nacional en los próximos cuatro años. Este es un gobierno que va a construir una paz total basada en una justicia social, una justicia ambiental y una justicia económica. Es un camino que empezamos a recorrer para que Colombia crezca, genere más empleo, pero que sea más incluyente, que las zonas que hoy están excluidas del desarrollo entren a ser protagonistas de la historia de Colombia. El presidente ha invitado a un diálogo nacional, que son los diálogos regionales, que van a estar en todo el país, 50 regiones, en las cuales vamos a empezar a discutir ese nuevo plan de desarrollo. Nuestra invitación es a que todos los colombianos se unan a este plan de desarrollo y puedan dar su visión. Va a ser un verdadero gobierno popular. Este es un gobierno democrático que respeta al sector privado y que con ellos esperamos construir esta nueva Colombia. Son unos actores importantes y lo vamos a hacer. Gracias por ver el video.